Al menos 100 personas privadas de libertad recibieron atención médica y odontológica que fue brindada por estudiantes de quinto y sexto año de las carreras de odontología y medicina de la UNAH. Esta actividad, que fue respaldada por las dos unidades académicas de la Alma Mater, se llevó a cabo en la Penitenciaría Nacional por iniciativa de la Asociación de Defensores Públicos de Honduras. Los jóvenes que participaron en esta proyección social nos hablan de su experiencia, la que forma parte de su preparación profesional. En este caso se nos pidió la colaboración para asistir a los que están aquí en Támara, a los presidiarios. Y bueno, es una experiencia en donde estamos ayudando un poquito a la comunidad de todo lo que nos ha regalado la universidad, en este caso un poco de nuestros conocimientos. Como ustedes podrán observar, aquí habemos 14 miembros de la pasantía de diferentes comunidades donde estamos asignadas, de Ciudad de España, de Ciudad Mateo, también hay de Río Abajo, Río Hondo y de la comunidad del Chimbo. La oportunidad de poder servirle igual al pueblo que con su simposio y con todo nos ayuda a nosotros al estudio, entonces creo que no hay mejor oportunidad de que brindarles a cada persona, a todos por igual que tienen el derecho de poder brindarles una mejor salud bucal, ya sea con cualquiera de los tratamientos que les podamos dar. La última brigada que tuvimos justo con algunos de los miembros que andan acá fue Alzancudo, que es uno de los bolsones que queda colindando con El Salvador. Fue una experiencia también muy bonita porque es gente que tampoco no tiene muy ácido, solo hay un centro de salud y no había atención odontológica, entonces como les decía anteriormente, brindarles la oportunidad de poder servirles a ellos, donde nadie los va a visitar, donde muchas personas de esas se encuentran olvidadas, saber de que muchas personas viajan de muy largo de esos pueblos o de aldeas o caceríos cerca para poder recibir esa atención y pues nosotros atenderles no solamente con la atención, sino con una sonrisa y con una palabra de lento que ellos puedan necesitar también. Por su parte, las representantes de la dirección y de la Asociación de Defensores Públicos de Honduras se refieren a la importancia de llevar a cabo este tipo de eventos para dar servicio a quienes permanecen recluidos. La defensa pública es una dependencia del Poder Judicial que se encarga básicamente de brindar asistencia legal a todas aquellas personas que no tienen recursos económicos para contratar los servicios de un abogado privado y dentro de esa población que atendemos están los privados de libertad de los diferentes centros de reclusión del país, personas que en su mayoría muchas veces no reciben visitas de sus familiares por ser de algunos lugares muy distantes a donde están ellos recluidos y sabemos, sabemos que muchas de estas personas, por las limitantes que tienen los centros de reclusión, no son trasladados con la frecuencia que requiera su caso de enfermedad a los diferentes centros de atención médica que existen en nuestro país. Fue iniciativa pues del contacto que nosotros tenemos con los privados de libertad, nos damos cuenta de las necesidades de salud que estas personas tienen. Entonces pues decidimos como asociación tratar de coordinar con instituciones que nos pudieran colaborar para llevar a cabo la realización de estas jornadas de la salud. Dicho sea de paso pues la Universidad Autónoma tomó con mucha valentía pues nuestra petición de esta Feria de la Salud al proporcionar pues apoyo mediante la Facultad de Odontología y de Medicina. En agosto hicimos una Feria de la Salud en el Porvenir Atlántida, también se atendieron aproximadamente 100 privados de libertad, resultando pues todo un éxito y eso nos motivó a seguir adelante con otras campañas de salud que las vamos a realizar Dios mediante a nivel nacional, en todas las penitenciarías que hay a nivel nacional. La situación de los compatriotas privados de libertad y que cumplen su pena en las cárceles nacionales es precaria, por lo que las Facultades de Medicina y Odontología de la UNA se muestran dispuestas a respaldar las iniciativas en procura de una mejor calidad de vida para estos hondureños. Jorge Ramos Lozano, UTV.